El Palacio Barolo fue, bueno, terminado en 1923, fue el edificio más alto de Latinoamérica hasta que lo pasa el Palacio Salvo en 1928, en Uruguay, pero en Buenos Aires fue el edificio más alto hasta que lo pasó el Cábana en 1936. Un edificio totalmente inspirado en la Divina Comedia, de Dante Leggeri, es por eso que está Divino Infierno, Puratorio y Paraíso, en el cual todo el infierno es la planta baja, donde hay gárgolas relacionadas a los dragones, masculinos y femeninos, serpientes, símbolos de bronce que sería el fuego y el punto central donde estaría albergada la ceniza de Dante Leggeri o donde Mario Palanti, el arquitecto, quería proteger la ceniza de Dante Leggeri ante el temible apocalipsis europeo. Luego sigue por el Puratorio, que es del piso primero al 14, que consta de 14 pisos, porque 7 son los pecados capitales y cada 2 pisos representaría un pecado capital. Desde el 14 al 22, te representaría el paraíso, el cielo, según Dante, que son 8 pisos como los 8 planetas que conocía Dante allá en 1300. Esto sería toda la cosmovisión de Dante expresada en la Divina Comedia. Es por eso que Palanti, el arquitecto fanático de Dante, inspiró toda la parte del paraíso en 8 pisos, que culminaría con un faro que representaría a Dios, que también representaría parte de los nueve colos angelicales, con la idea de que se comunique con el gemelo de este edificio llamado el Palacio Salvo, que está en Montevideo, Uruguay. No tenía ni idea de que había tan mucho pensamiento colocado en un edificio como este. Es increíble. Nunca he ido a un edificio que fue basado en un papel famoso de literatura. No sé de ningún edificio como este. Esta información y muchos más misterios del Palacio pueden ser revelados durante las visitas guiadas, que son los lunes y jueves de todo el año, de 2 a 19 horas. Gracias por ver el video.